5, 4, 3, 2, 1 Empezamos transmisión mortal, conducido por Luis Landeo en Somos Rock Radio ¡Suscríbete al canal! 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 Empezamos el programa no sé cuánto de transmisión mortal en Somos Rock Radio y retransmitido por Triple 6 Radio Net de Argentina. Lo que empezábamos oyendo era la banda Quimeira que nos traía en el tema Gear of the Snake de su álbum The Age of Hell, banda que obviamente sufrió algunos cambios de integrantes, pero actualmente la formación se dirige con Rob Arnold, Matt Hunter, Matt DeBrice, Emmy Wallster, Austin Damon y Sean Satorsky de la banda That. Bueno, obviamente Quimeira sigue manteniendo su sonido agresivo, potente como ya lo acabamos de escuchar. Y bueno, en este programa tenemos una entrevista a la banda Nautilus, al cual le mandamos saludos a los chicos que están ya pronto a sonar en esta entrevista de este programa especial. Y también ahorita vamos a pasar a un tema de una banda de metal gótico peruano, ellos son Impidat, le mandamos saludos a Omar Bustamante, Evelyn Matos, Ana Lucía Rivero, que nos traen el tema Stigma. Así que vamos a disfrutar un poco de Impidat de Lima y regresamos acá con más. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! No debes que abrazar una lágrima Aquella moneda el pago al horror de un trago Con la rama dorada un retorno a la vida en sus manos Debes olvidar como empecé a olvidar O solo escucharás siete puertas de ti Tus manos recordarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tierra donde no puede ser No hay juez Ni ley que obedecer O sea que a fe de raza Del libro donde poner ¡Suscríbete al canal! 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 De regreso aquí en Transmisión Mortal, pues vámonos a continuación con un tema de Melodited Metal de la banda Northern, a la cual uno de sus miembros también pertenece a Enciferum. Pero no sé, esta genial pieza de su álbum Mirror of Madness, y bueno, debo recalcar que esta banda la vi gracias a una persona en Venezuela que me la recomendó y este tema se llama Northern Betrayed. Así que, vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 instrumental, que ha quedado excelente todos han hecho un buen trabajo yo me encuentro grabando ahorita voces ya voy por la mitad del disco así que esperemos que se haga pronto para que sea a la venta para todos ustedes y esperemos que les guste también, a nosotros nos encanta realmente, estamos muy satisfechos es algo que se está logrando con esfuerzo y bueno, espero que lo sepan valorar, porque al final todo esto es para no solo para nosotros, para la satisfacción propia, sino también es para el país para que vean afuera también que aquí en el Perú se puede hacer buena música y a muy buen nivel bueno, ¿cómo les ha ido a la banda en presentaciones en vivo? ¿han tenido alguna propuesta allá en el extranjero? sí hemos tenido propuestas para tocar en vivo como Nautilus hasta ahorita no hemos tenido una presentación oficial por así decirlo porque sí hemos tenido presentaciones por ahí algo caletas pero no hemos tenido presentación oficial aún ¿por qué? porque no tenemos el disco o sea, ahora lo tenemos pero antes no lo teníamos y sí hemos recibido bastantes propuestas interior del país como exterior del país también en Brasil nos quieren llevar una Expo Music pero no no pudimos aceptar porque no teníamos el disco pues, ¿no? y para ir a conciertos es fundamental que tengas tu disco nosotros solamente tenemos un EP de tres canciones dos canciones propias que fue el que ha rotado todo este tiempo ¿no? y que gracias a Dios nos ayudó bastante la gente nos conoce y y bueno ahora sale el disco y a presentarnos pues, ¿no? siempre y cuando claro que los los organizadores se porten bien ¿no? que pongan un sonido menos decente y que tengan más respeto más respeto hacia las bandas eso es lo único ya para finalizar esa entrevista ¿tienen algún mensaje para los seguidores de Nautilus? sí quisiera darles las gracias de corazón a todos por apoyarnos siempre ahí desde que sacamos el EP mensajes mandando sus mensajes sus correos todo en serio muchas gracias muchas gracias por darnos siempre ese empuje para hacer las cosas esos ánimos en verdad muchas gracias esperen el disco nomás que ya va a salir pronto y espero que les guste mucho ese esfuerzo de todos nosotros para ustedes y para el país muchas gracias a ti Luis gracias por el espacio y bueno decirle a la gente también que nos busque en Facebook pongan Nautilus y pongan me gusta ahí se van a informar de todo y muchas gracias chau ya para finalizar este programa de transmisión mortal pues vámonos con el tema Chasing the Light de Nautilus y nos reencontramos en otro programa aquí en Somos Rock Radio transmisión mortal ha finalizado y nos reencontramos y nos reencontramos en el tema en el tema y nos reencontramos en el tema ¡Try to find one-on-one good pride! Dumbies trees of life will never understand till I can fight tonight again Oh, never forget Your dreams will come true I see you there beside me all the time That my faith will never die This world exists to be the same as our mistakes Follow your spirit now Don't believe this I want you out I won't wait for me Do not lose your head again Because you can't find In the dark, you're here or mine Kids say tomorrow is day of the night They never understand what I am Until the end I will always be chasing the night I will always be chasing the night Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.